El señor Cabero lo único que tiene que dar paso es como mesa de partes, decir la Fiscalía Suprema me está diciendo, le quite la inmunidad al señor para que siga siendo investigado y él archiva como si fuese juez, estás usurpando una función que no le corresponde. Ese es un primer delito. Y un segundo delito, al hacer un informe tan paupérrimo y deplorable, solamente con el testimonio de los investigados, de los políticos que también deberían ser investigados y no haber llamado a los peritos, no haber llamado a la familia, no haber llamado a los testigos que vieron la muerte de Inti y de Brian y que vieron que efectivamente los policías tenían ese tipo de armas, lo que está haciendo es sacar de la investigación con este archivamiento, la investigación que tiene la Fiscalía Suprema para archivarlo. Y eso se llama encubrimiento personal, porque el señor Cabero no es ni juez ni fiscal, es un abogado, y es un abogado que no tiene ni siquiera una especialidad en constitucional. Inclusive si usted lee el informe, ni siquiera ha consultado a expertos, no ha tenido una diligencia debida para decir, bueno señores, efectivamente, las más de 200 páginas de la Fiscalía Suprema que dan los elementos de convicción para investigar al señor Merino, al señor Ántero Flores Araos y al ex ministro del Interior, son suficientes para que el señor Cabero dar el pase y decir que sea la justicia la que determine su responsabilidad, porque nosotros no somos nadie. El Congreso no puede usurpar una función que le corresponde netamente a la Fiscalía y al Poder Judicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!